Pues nada, vamos a probar el juego este. Antes se me ha craseado porque tenía que aceptar unas cosas. Se ha quedado pillado. Me lo había dado y como estaba metiendo el directo, pues se ha pillado. Pues me había iniciado el juego, se ve, sin haber aceptado. A ver si ahora no peta esta mierda. Creo que es tan alfa aún. Es raro que lo habían sacado tan rápido. Joder, espero que lo pongan por lo menos en español. A ver, recurrenting process. Nada, he sobrevivido. Pega. Coño, se me he cargado, ¿no? ¿Qué? Vaya, aquí no sé qué había que hacer. La verdad, creo que tengo que ir buscando casas o algo así. No sé si has visto algún vídeo, pero la verdad es que no me atraía mucho. Prefiero algo el ruso o las de estas. Eso sí, visualmente está muy chulo, parece dibujos. Pero bueno, a mí con lo visual no me compran, ¿sabes? A mí lo que me compran es que tenga contenido y divierta. A ver si tiene mucho, yo tampoco lo he seguido. Yo vi la primera alfa y no sé si me han metido muchas cosas. Mira una casa. ¡Fores, fores! ¡Que mal! ¡Va! ¡Vas falla al ya! ¡Ey! ¡Va! 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 Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí que tendría que poder, por luego. Ya ves, ¿verdad qué? Starfire. ¿Verdad qué? ¿Por qué me hago algo de comer? Vale, con esto se ha acabado un nieve. Pero lo raro es que no me salga ahí algo para ver si el tío tiene hambre o algo. ¿Me puedo ir con el gancho en la mano o qué? ¡No, mira! ¡Fatiga! ¡Jungues! O sea, lo tengo que poner a comer. ¿Qué? ¿Esto hay que cocinar luego algo? Vamos a ir para la casa. El juego podía estar guapo que se le metiera más contenido. Hostia, que he pensado que no las botas. ¿Ya se ha apagado? ¡Puta mierda! ¿Cómo fuga? ¿Cómo pega el tío? ¿Cómo pega el tío? Mira, mira, rope, ¿qué es lo que no estás ven? ¡¿Bueno! ¡Es bueno! Trancho. Esto es lo que hacía falta aquí en Lucky Bob, más juegos de supervivencia, eso es lo que mola ahora, son los juegos que molan, a ver cuándo meten el Ark ese, ese sí que tiene que ser la hostia. Un tipo muerto. ¡Prenad! ¿En serio no tienen al, cabrón? ¡Joder! Solo puedo jugar una hora porque es como el game preview ese, aún no salió ni el juego. Te llegan a poner el Ark y... Ya le pueden dar por culo a este juego. No. 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 Me meto aquí A ver, voy a mirar como va de vida el tipo este ¿Qué coño me salió en la vida, tío? Vale Call Vaya, cuando no quiere más parece que no bebe el tío No se cura por qué A ver, esto por si me hiere Joder, como se ha levantado el desgraciado Ahora coño ¿Vale? ¿No hay que hacer? Ah vale Pero no pega el tío, cuando encuentro unos lobos que hago No, 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 no. No hay nada No hay nada Ya no hay nada No hay nada Me la pillan a ver, me la pillan al Bruce Me la pillan a ver, me la pillan a ver Me la pillan a ver, me la pillan a ver Me la pillan a ver Me la pillan a ver, me la pillan a ver Me la pillan a ver, me la pillan a ver, me la pillan a ver Me la pillan a ver, me la pillan a ver Me la pillan a ver, me la pillan a ver Se cura con esto el tío Me la pillan a ver 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 Me la pillan a ver, me la pillan a ver Me la pillan a ver Me la pillan a ver Pues ya viene Hostia Tengo casa y todo Dero No, 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 no No, no, no No, no Hostia, menos mal por fin un cuchillo tío Bueno ¿Qué estamos haciendo? Clot. 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 A ver si me acuerdo para volver el lobo para mi casa. Supongo que por las noches me tendré que meter ahí, no sé. Coño, con el cuchillo sí que puedo. No es una cosa. Voy a buscar cosas y luego cuando se empiece a hacer de noche volveré y meteré el horno. Con el torre. Supongo que habrá que ir haciendo eso. No sé. 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 ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale! Tengo que habrás que comer primero, si no se muere el tío. ¿Cómo ha pasado antes? Hay comida. ¿Cómo ha pasado antes? ¿Cómo ha pasado antes? ¿Cómo ha pasado antes? ¿Cómo ha pasado antes? Bueno, ahora no tiene hambre. Una putada ajeno de un cuchillo. 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 Un cuchillo. Un cuchillo. Una putada ajeno de 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 un cuchillo. Una palanca. Una putada ajeno de un cuchillo. Una putada ajeno de un cuchillo. Una putada ajeno de un cuchillo. No tengo alma, ¿no? Es muy fácil decir que no te atacaban, a ver si es verdad No hay nada No hay nada No hay nada Bueno. No hay nada ¡Muchas! Gracias. Gracias. ¿Se hace una fogata aquí? Que no entendéis. Too far away. Supongo que tendré que hacerlo en una casa. Tío, ¿esto no puedes cuchillar o qué? Puta mierda, tío. ¿Qué hay ahí? No sé si encuentro una estación de tren o algo. No sé cómo voy. Voy hambriento, no sé qué, no sé cuánto. Esco. Ah va. Ah va. Ah. Ah va. Ah va. Oh, ah va. No corres. No corres. No corres. No me da mucha confianza de ir por ahí. ¿Se está muriendo el tío o qué? ¿Pero eso es de vida o qué coño es eso? No. No. ¿Qué? No va a ser corte. Bueno, me extrañaría que lleve ya cerca la hora. Corre, Forrest, corre. A ver qué hay ahí. Eso parece una linda campaña, ¿no? ¿Qué coño es eso? Una casa. Bueno, ya tengo una nueva casa. Creo que es por aquí. O sea, aquí podría poner... No me jodas, tío. Bueno, la puerta azul es caca. Me voy a tener que poner una fogata así o así por aquí. No. 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 No, no. No te preocupes mucho mucho, ni más. Aunque yo ahora perdí tu libro. A ver lo tengo que leer Bueno, pues buena casa esta ¿Qué es esto? Puedo usar esto ¿Qué pasa? No, no lo he visto Bueno, pues que no le he visto Bueno, pues vamos a ver Tensión Tensión Te tendrás que tirar ahí media hora hasta adivinarlo Esa es gigante la fábrica esta No le pasa que no corre A ver ¿Está bien? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no es que pareja, es que luego son. Oh, boy. No sé por qué no corre el tío ahora. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Esto puede hacer una caña de pescar o algo ¡A ver si no lo dejéis, llevaba mucho! ¡Suscríbete! 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 A ver, que puta que el tío no corra, tío. A ver, que puta que el tío no corra, tío. A ver, que puta que el tío no corra. Creo que le pasa al tipo este que va más lento. A ver, que el tío no le tengo que meter a este porque no veas, tío. Que son los huevos, ¿eh, no está? Tío. 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 Tío.